Nuestra habilidad de conducción, cabrones Anda, encima es ECOXION, EMA En Rosita, en Rosita Mierda, me has quitado la idea, eres basura Para seguir el Tito, ¿no? El Tito es amigo Ah, no sé Esto es ahora Messi Ahora vengo Vale, ¿quién queda, tío? El otro ahí, el Sargá, como siempre, anda de caña El Tito Carrito El Tito Carrito Estoy hablando contigo Esa cara de felicidad que tengo, tal Yo he elegido el rosa al final, qué bromas Y yo he elegido el amarillo Me ha dado el verde, guau Pero... Yo tengo el verde, pero... Toma Nitro, vámonos Nitro ¿Se ha salido antes? Madre mía, qué peligro tienen los que están atrás, chaval Te pido, rebufo Hay que hacer puercos, chaval Y después estas argueras, hijo de puta Sí Por eso gana la gente limpia, como yo Sí Aquí la gente limpia no pinta nada ¿A quién va primero? El Sarguera, el cabrón No, yo claro No, yo sin chocar a nadie Pues he esquivado, eso sí Nos vamos chocando entre nosotros Y vamos a chocar yo, tío Vamos a coger unos rebufos unos a otros Pero para pillar el... Lo peor es que sí que pilla rebufos, ¿eh? Ala, 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 ala Buena, bueno ese rebufo, ¿eh? Jodeta Otro post Pilla bien Es que está en rojo, chavales Madre mía Esto sí que está en rojo, ¿sabes? Es que son tres puntos de carnet ¿Pero qué? ¿Es una venganza por antes o qué? Hombre, ¿esto qué piensas? Me digo que se ha tuneado hasta este coche De la calle No, que va Es que hoy tiene este coche picado No está tú loco Pero dice Tíratelo por ahí Tracción, más bien Tío, tío, hubiera todo tuneado Estaría delante tuya, está claro Oye, ¿sabéis que no es por aquí, no? Chicos, yo salgo un rato, os veo luego Hola, hola Hola, hola Hola, hola Echad un... Comisoteca y tal Para que podáis Me va a dar una hostia este ¿Qué te ha pasado? Tito show Yo estoy, cojo las curvas y me vas a ver tú Sí, pero el rebufo no tanto, ¿eh? Ya lo que choquen me mete el cabreo Hola, ¿a dónde voy? El karma actúa Mira, tuve un poco que yo me sojare con una pared o algo Vale, me acabo de... Mira, ¿ves? Con la pared me soque Mira, mira El karma actúa Mira, ¿ves? Y ahora el otro me pone recto, gracias Claro, hombre Que me... Me va a meter para... El Jossu agana ya, el Jossu agana ya, tío El cabrón Yo me he quedado en la casa enganchado, tío A dos puntos y te estampas Y yo también me había estampado, pero menos A dos puntos y me estampo, eh, a tela, tío No puedo salir de aquí, joder No puedo salir de aquí, joder Una de ellos en este clavo Ah, vale Es mantener apretado Ah, amigo, tú Tenía... NF, chaval Qué manco Ya, yo ya estoy por aquí, eh Que os jodan Que os jodan NF ¿Qué significa NF, tío? No finaliza No No Tenía... Que no Manco